Así es, qué gusto compañeras, nos encontramos aquí desde las afueras del Estadio Nacional con Noelia León, que hoy me va a acompañar, Noelia, a esta cobertura tan importante, este clásico Capitolina. Noelia, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes Kimberly, qué gusto saludarle también al público televidente a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras. Se juega el clásico número 277 en la capital de la República. Olimpia recibe esta tarde, a las 5 de la tarde recibe al Club Deportivo Motagua. Una edición más de un clásico, sería ya el 107 triunfo, en este caso que tiene el Olimpia y 61 triunfos que tiene el Motagua. Vamos a ver si este clásico, a ver a favor de quién queda. Mientras tanto, aquí tenemos a los muchachos que son los miembros de la Ultrafiel, que hoy son locales y hoy hay fiesta aquí en el Coloso Capitolino. Un partido muy importante, Noelia, porque Olimpia tiene que ganar si o si para recuperar ese liderato. ¿Cómo está? No, la verdad, excelente, muy bien aquí coordinando desde la barra de Olimpia, la Ultrafiel y bueno, felices porque este estadio nacional, con las gradas que tiene, va a ser insuficiente para esa población que se viene para albergar este bonito encuentro, que lo más lógico Olimpia, Olimpia va a ganar un resultado positivo. Bueno, y estos muchachos son tan organizados que desde ahorita están tomando detalles, se van a reunir con la Policía Nacional para tratar temas de seguridad, para que no haya cosas que lamentar. ¿Qué tal? Correcto, ayer tuvimos una pequeña reunión con el Comisionado Pineda y pues, él es muy abierto. Nosotros pues, como parte de la organización de la barra, nos gusta siempre platicar con la Policía para evitar cualquier inconveniente, en cualquier sentido, pues, porque ellos tienen la parte de seguridad y nosotros entendemos la parte de la aficionada. Bueno. Entonces, estamos aquí ya listos para ir a la reunión con la Policía. ¿Pronóstico, pronóstico, muchachos? ¡Aperro! El pronóstico, la verdad, a mí no me importa con tal de que no pase nada que lamentar después del partido. Bueno, y en este caso... Bueno, y en este caso... Pronóstico, Olimpia gana siempre. Bueno, y en este caso también tenemos a otros los integrantes, cuéntenos desde qué ahora van a salir del Parque Nacional. Bueno, tenemos pactado una caminata desde el Parque Central de Tegucigalpa, las reuniones a las 2 de la tarde y vamos a salir en punto a las 3 de la tarde hacia el Coloso Capitalino. ¿Con seguridad que el Olimpia hoy saca? Claro, que vamos a ganar, vamos a seguir con la paternidad que le tenemos al Custe. Y usted, caballero, cuéntenos cómo está para este partido. No, como cada partido venimos con alegría, con el fervor de siempre e incendiando a la afición de un olimpista que venga y asista al estadio, que este es un partido en paz, que vivimos con tranquilidad a celebrar un carnaval. Este es un partido que lo vamos a ganar sí o sí. Bueno, ahí está, compañera Noelia, los organizadores de, en este caso, de la Ultrafian. Muchas gracias, muchachos. Están pendientes de ese partido tan importante. Olimpia que tiene 10, 20 partidos sin perder del local. Así que en esta ocasión, ¿será que el Motagua gana, le quita esa racha a la Olimpia, Noelia? ¿O será que sigue la paternidad? Porque ya son 12 partidos en hilo que el Motagua no le puede ganar al, perdón, en este caso a la Olimpia, el Motagua no le puede ganar a la Olimpia. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en las acciones del juego de este partido. Mientras tanto, le damos a conocer las imágenes en cámara de Gerson López. Todavía hay acceso al Estadio Nacional, no han cerrado los accesos. Sí, por la zona del Hospital de Escuela ya ha estado, ya está cerrado, pero por acá, la entrada, por decirlo, por el Birichiche todavía está abierto. Aquí estamos viendo, ya las madres están listas con su venta de comidas porque se espera hoy un llenazo aquí en el Estadio Nacional, en el clásico capitalino. Mientras tanto, aquí vemos todavía a los vendedores que están en las afueras del estadio previo a hacer su ingreso al recinto deportivo que está programado para eso de las 2 de la tarde. Así que todavía no ha llegado mucho público. Sí vemos a algunos aficionados del Club Deportivo Olimpia, que me imagino que vienen de diferentes partes del país. ¿De dónde vienes, papi? De Villanueva, porque te voy a platicar aquí con este muchacho, hombre. Benite, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Contame, pronóstico para esta noche. Ganamos 3 a 2. ¿Cuánto? 3 a 2. ¿Por qué viniste? Aquí con los amigos nomás. Vienen todos los aleros, ya están activos, ¿verdad? Ya están activos. Así es, Noelia. La verdad que todas las personas aquí, ya son pocas las personas que están llegando, Noelia, porque sabemos que se están jugando otros clásicos. Algunos los andan viendo. Por aquí un caballero está con la camisa del Boca, pero es aficionado del Olimpia. Sí. ¿Ganan hoy sus equipos? Sí, 2 a 1. ¿Cuánto gana? 2 a 1, 2 a 1. ¿Con el de Benson? ¿Con el de Benson? Sí. Bueno, ahí está un aficionado del Boca, otro de los clásicos que se está jugando este día. Y bueno, aficionado del Olimpia también porque va a ganar. Son pocos aficionados los que están a la fuera del estadio. Recordemos que el partido es hasta las 5 de la tarde. Así que todavía están a tiempo las personas si desean boletos, si desean venirse al Estadio Nacional. Esperemos que sea un partido totalmente tranquilo. Serán 700 miembros de la policía los que estarán a cargo de este partido con 5 anillos de seguridad. Esperando, por supuesto, y llamarle la atención a todos los pobladores para que sea un clásico tranquilo. Y, por supuesto, seguro para todas las personas que vengan con sus familiares. Bueno, y mientras tanto, vemos aquí también la camiseta del Olimpia. No puede faltar porque es el home club el día de hoy. Venga, se me viva. ¿Precio de cuánto tiene las camisetas, los gorros, todo? Cuénteme, cuénteme. 250 y las mangaracas 300 lempiras. Y los leoncitos. Mírenme, mírenme. Aquí están para los leoncitos del león y quieren llevarse un recuerdo. ¿Cuánto vale este bebé? 400 lempiras. Está barato, está barato. 400 lempiritas. Miren, no sé si el chale puede ir y colocar el audio. ¡Guau! No sé cómo es que dice. Este está más grandecito. ¿Y este cuánto cuesta? 400. ¿Todos están a 400? Sí, logran. Ah, bueno, miren. Están bonitos. Uy. Bueno, vamos a ver aquí están las camisetas. Bueno, de toda la variedad, diseños. Ahí está, miren, la negrita, la azul, la blanca. En fin. Pero también está la del Motagua. También, Noelia, recordemos que es un clásico y vamos a ver qué tal. Quién se llevará a ese partido, Noelia. Si usted no tiene la camiseta, pues puede venir a estos puestos para poder activirlas. Es porque sabemos que es un clásico y esperemos, por supuesto, que todo esté bien. ¡Venire, papi! Ajá. Son palientes, ¿verdad? Contame pronóstico para esta noche. 2 a 0. ¿Ahí dónde venís? De Amarateca. De Amarateca. ¿Viene a ver el partido? Sí. ¿Y usted también viene a ver el partido? Nosotros somos vendedores de Sombra Sur. Ah, ya. ¿Y cómo está la cosa? Pues gracias a Dios siempre, hacemos para la comida. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Jeffrey Rodríguez, gran amigo mío. Un saludo para Jeffrey, entonces, allá, ahí los escuchaste. Él me compraba en el Mayoredo del Estadio. Ah, bueno, súper. Excelente. Bueno, ahí está. Ajá. ¿Prodóstico usted? 2 a 0, amor, del Albo. ¿Del Albo? Sí. Está bueno. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? ¿Qué pasó? Bueno, así está el ambiente aquí en las afueras del Estadio Nacional, compañeros. Noelia, todavía vemos poca afición, todavía nos han cerrado los accesos, todavía vemos carros circulando, pero no ha de faltar mucho, porque recordemos que estaba pronosticado para la 1. Vamos a ver si ahorita a las 2 de la tarde, que ya faltan pocos minutos para que sean las 2, pues cierren los accesos del Estadio Nacional, esperando, por supuesto, que se logren llenar los accesos donde las personas tienen, recordemos que Sol Centro, en este caso, pues está en reconstrucción, por lo tanto no está habilitado, pero sí están los otros sectores del Estadio Nacional, Noelia. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, mientras tanto vemos que ya todo está listo para los aficionados que todavía están en casa y pretenden llegar, pues ya está listo, recordemos que los portugueses los van a aperturar, decían que a partir de la 1, pero ya son prácticamente más de la 1 y todavía no, entonces supongo yo que tipo 2 y media, 3 de la tarde, ya estarán abiertos los portones, no, pero parece que ya está abierto, no, esta es la entrada a Palco, esta es la entrada a Palco, que me imagino ya que aquí están ingresando algunas cosas, mientras tanto veo más aficionados, aquí le voy a preguntar a este muchacho, ¿cómo está papi? ¿Pronóstico para esta noche? Van a limpiar, van a limpiar, se va a desquitar con, que ha perdido, estamos dos partidos. ¿De dónde vienes? De Bucigalpa, de aquí. ¿Listo? Listo. Vamos, vamos. Eso, bueno, ahí estamos viendo aquí en Berlín, los aficionados de la Olimpia han llegado, recordemos que hoy no llega la barra del Motagua, porque así lo han decidido por medidas de seguridad, mientras tanto aquí vemos el ambiente todavía, estos accesos no los han cerrado, no los han cerrado, así que esperemos ya que los próximos minutos cierren para que así la fiesta deportiva se viva en tranquilidad y paz. Bueno, este es el contacto a esta hora del día, nosotros regresamos a Estudios con Ustedes siempre en Cámaras de Gerson López. Regresamos con ustedes, compañeros. Muy bien.